En el marco de la creación de institutos realizados en el año 2016, entre los institutos de dependencia propia, es decir, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, únicamente se crearon o se presentaron dos institutos, hubo propuestas de dos institutos. Este instituto que hoy reingresa al Consejo Superior es el Instituto de Sustentabilidad de Sistemas Productivos y su demora en la creación se debió a que en la Facultad de Ciencias Económicas, específicamente la facultad, en lugar de avalar la creación del instituto, autorizó a sus docentes a que participaran en el Instituto de Sustentabilidad de Sistemas Productivos, habida cuenta de que en dicha facultad existía el Instituto de Desarrollo Regional. Entonces, a lo largo de 2017 y 2018, la Secretaría de Ciencia y Técnica estuvo trabajando junto con la facultad, la Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo del Consejo Superior, los consejeros de investigaciones, se estuvo trabajando a fin de aunar estos dos institutos, el de Desarrollo Regional y el de Sustentabilidad de Sistemas Productivos en uno solo, cosa que finalmente se consiguió, con lo cual el Instituto sale fortalecido porque ahora tiene más docentes investigadores que van a trabajar en él y la propuesta de creación formal reingresa hoy al Consejo Superior para que este cuerpo emita la resolución que corresponde a la creación y así poder avanzar en el próximo paso que es el concurso del director del Instituto. Un instituto que aborda una temática central, como es la sustentabilidad de los procesos productivos en esta región tan productiva del país. Sí, exactamente. Tanto el nombre de Sustentabilidad de Sistemas Productivos o de Desarrollo Regional, indican la temática fuerte que tiene el Instituto ese que está muy arraigada con las instituciones y el sector productivo regional. Por último, ha sido una buena noticia la que anunció, por caso del Ministro de Educación, una partida extra para el sistema científico, puntualmente para algunos institutos. ¿Qué ha representado? ¿Qué impacto va a tener esto? Y ciertamente cualquier recurso extra que se logre es una buena noticia. En este caso en particular, la partida que se ha asignado es de aproximadamente mil millones para aliviar el desarrollo en los institutos, todos los institutos, o muchos institutos que aunque son de doble dependencia, el edificio lo ha construido CONICET en el predio universitario y es CONICET quien se tiene que hacer cargo del servicio de limpieza, de luz, teléfono, gas, agua, etcétera, de los impuestos. Y en esos casos los institutos estaban sintiendo una asfixia notoria. Entonces, este presupuesto extra los va a ayudar muchísimo.